¿Qué pasa, Ramón? ¿Te preocupa que me vaya a encontrar con alguien o algo? Mira, si está yo en la colombiana, pues, la corro. Me gusta humillarla ahí. Ahora que somos dos, más. Con todo respeto, general, debería ponerse los pantalones en vez de estárselos bajando acá en Guadalajara. El control de mis pantalones me ocupo yo. Vámonos respetando más, ¿no? El respeto se gana, general. Gana es el mío. ¡Lo buscan, patrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Esto pasa. ¿Qué? ¿No me vas a presentar a tu nueva conquista? Uy, quieta, mi amor. Que la primera impresión es la que cuenta. Yo nunca me voy a olvidar de vos haciéndole el corte de corbata a un mansito. No sé vos, pero yo creo que sería legal despedirte de este mundo de la misma manera, ¿no? Victoria, cuídate. ¿Qué le digo al Chema? ¿Me van a entrar o qué? ¿Y entonces? ¿Qué decís? A mí no me pidas que traicione a Matilde, no así. O por lo menos, no sé, déjamelo mastico un ratico. Lo hablamos después. Por lo pronto, lo único que te puedo ofrecer es un atreigo entre vos y yo. Eso, mi amor. ¿Te das cuenta que vos así te ves más bonita? ¿Cuál es el atreigo? ¿Vas a dar cariñito o qué? Ay, peladito, peladito. Ven, que yo no te meta un tiro no quiere decir que me vaya a revolcar con vos. O sí, te voy a dar tu tratamiento VIP. ¡Alcira! ¿Vení? Al señor me lo atendés como si fuera el dueño del chuzo y lo que te pida, linda. Dios mío, mi amor, yo veo ese material. Bueno, cualquier cosa, te espero. Bueno, reina, pero yo no le puedo decir Alcira porque ella llama a una tía mía. Le va a decir gatita. ¿Sí? ¿Qué tan te ha ido con el payaso ese, nena? Ya todo está cuadrado con su patrón. Para mi sorpresa, es de eso justamente que venía a hablar. ¿Qué pusilánime no es si un recadero? ¿Y yo? Yo no le voy a mostrar el hambre a ese p... Lo voy a dejar así en asco, no más que para gozármelo un ratico. Ignacio me pidió que contactara a alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver lo de Lisandro Otero. En efecto, es un exagente del G2 cubano. Y también, como dijo, desertó. Bueno, pues vamos a tener que seguirme investigando, ¿no? No podemos descuidar la seguridad de Victoria. Gracias. Vamos. ¿Un café? Sí, por favor. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Victoria, sígueme, por favor, siéntese. ¿Leonor, ya llegó Ignacio? No, se fue a buscar a Diana, su secretaria, que viene del DF. Como van a cerrar esa oficina y se van a concentrar solamente en Jalisco, pues... ¿Y qué? ¿Cómo le fue anoche? Bien. Las propuestas de Danilo muy interesantes. Pero ya la había contado, ¿no? Sí, algo, algo me comentó. Pero no va a decir que solamente fue de trabajo o lo de noche. ¿No le quedó tiempito para descansar, relajarse un poco? Sí, cenamos y tomamos una copa. Ah, y me presentó a su hermana que acaba de llegar a verlo, Fernanda. Bueno, pero ¿por qué no revisamos la agenda de hoy? Sí, sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo quieres que se llame? Yo creo que es niño, pero si es niña, quiero que se llame Roberta como mi mamá. ¿Roberta? Qué bueno que te pusieron Mónica. No, se puede llamar, no sé, Alba como mi mamá, y si es niña, pues se puede llamar Víctor Manuel. Ay, eso suena como de novela. Víctor Manuel. A ver, paso mi teléfono, mi amor. Más que la chacota. Víctor, hermano. Víctor, hermano. Están como cantantes, ¿no? Bueno, carnal, ¿qué bule? No, pues por acá todo bajo control, Aurelio. Digo, con la novedad de que anduvo por acá el tal jefe antidrogas, este, el tal Garnica, hablando con tu mamá y con el Ernesto, tu protegido. Ah, que por cierto, el batillo ese y el arrutila los agarraron en pelotas y lo detuvieron por un buen rato. Pero espérame, espérame, Víctor, los dos. Hija de la fregada, hombre. No, 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 Aurelio, Aurelio, no te esponjes, hombre. El morrillo no dijo nada. Se portó bastante valiente hasta eso. Ahora, lo que sí debes de considerar es saber si quieres que ese vato, pues, pues sea el papá de tus nietos, ¿verdad? No digas pendejada, chacorta, ya. Está bueno, pues, está bueno. Ya te dejo que tengo que trabajar, ¿eh? Ah, no, no, y aparte, por otra razón más grande. ¡Órale, pues, bye! Mi amor. ¿Qué más? Ay, chiquitita. Mi amor, me tuve que escapar de la producción porque te extraño muchísimo. Usted no sabe cómo me gustan a viejas rebeldes como ustedes. Amá, amá, miren nomás lo que tenemos aquí. La revista, ¿eh? ¿Cómo estás? Siéntese, por favor, limita, siéntese. Mijo, mijo, vámonos así. Tiendese, por favor. Gracias, mi amor. Pero aquí está eso, mi hijo. Despejelo. ¿Esta es la película? Sí, es, mi amor. ¿Qué dice, mi hijo? Producciones Navolato. ¡Ah! Presenta El Señor de los Cielos. Guión original, Camilo Pino. Eso. Pues nos vamos a leerlo. Con permiso. No me voy, mi amor. No me voy. No me voy. Me querían antes de que se levantaran todos, pero ya escucho voces allá afuera. ¿Pero cómo te vas a ir así, como así? ¿A dónde vas o qué? Bueno, después de todo lo que ha dicho tu papá, no creo que sea buena idea que me vea aquí. Pero tú eres mi novia. No tenía que andar diciendo nada de ti. ¿Por qué no había ni que la fregada? Yo no te quiero muchísimo, Víctor, pero no quiero problemas con tu familia. ¿Cásate conmigo, entonces? ¿Sirve que así se te quitan todos tus míos feos esos? Si eres una casilla, nadie te va a decir nada. Ni siquiera él. Toma. Gracias. No te afeitaste bien. ¿Ves? Eso es lo que quiero. Despertarme todos los días, verte a los ojos, que nos regalemos café, que me regañes por no rasurarme el vino. Que me regañe. Jimena. El hecho de que nos estemos tomando un tiempo para decidir qué va a hacer a nosotros no significa que te voy a dejar a tu suerte. Ni a ti, ni a tus hijas. Tal vez sí deberíamos de hacer lo que dijiste, irnos lejos juntos. ¿Dormiste aquí? Buenos días, Rutila. Precisamente tu mamá y yo estamos hablando de ti. ¿Qué te parece si ahora que terminas la prepa y que cumples 18 años te vas a estudiar fuera? No sé, a Canadá o en Europa, hay universidades que tienen carreras increíbles. ¿Sería nuestro regalo? ¿Qué dices? Una carrera completa. ¿Qué la ha fregado, hombre? Yo creo que voy a tener que ir a Sinaloa a ver qué pasa con la Rutila, qué anda de pir... Ahí con el sobrino del cura. A lo mejor me la llevo a España con el Liberto. Aunque te la lleves al fin del mundo, Aurelio. ¿Vas a seguir enamorada ese cap... ¿No crees de verdad que puedes cambiar eso? ¿Qué, no vas a contestar? Seguro es la tal Victoria para decirte que amaneció Tokio pensando en ti. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que yo te hice para que me tengas abandonada en el rincón del olvido? ¿Qué ola? ¿Qué pasó, mi laicita? Ah, no, es tu otra zorra. Ay, ya ladró la perra de tu mujer. Callala o ponele un bozal porque vos y yo tenemos que hablar. Estoy aquí con mi novio y aquí tenemos un negociador. Y tú, ¿qué proponerte? No, pues eso sí que no se va a poder. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hago con el Chema Venidas que me está buscando? ¿Le digo que se entienda directamente conmigo o qué? Ahorita ando atorado aquí con unos negocios, pero nos vemos hoy en la tarde, donde siempre. Así me gusta, perfecto. Iñaki y yo quedamos más tarde. Chayito. 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 ¿Es qué? Tijeritas, tijeritas, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trató la vida? Si te dieron tu aquelito, ¿estás feliz? Sí, no me puedo quejar. ¿Para qué? Yo lo espero porque la guachapita se acabó. Te vas ya donde tu patrón y le decís que sí, que accedo a verlo, pero sin intermediarios. ¿Sí me entendiste? Vos fuera de la película. ¿Cómo? Miren nomás. Todos los federales buscándolo por todo el país. Y usted no ha salido ni siquiera de Guadalajara. No, pues es que estaba esperando para entrevistarme con usted. Y entonces ahí sí me voy bien lejos. Éntese. Gracias. Lo que pasa es que tuve un problema en Sinaloa. Sucede que me mataron un padrecito. Anduvimos interrogando a todo el mundo, pero pues... No, no, todavía no arreglamos nada. Todavía no está nada claro. No, pues es que eso tiene nombre propio. Chacorta Casillas. ¿No cree? Nosotros interrogamos al sobrino del padrecito. Uno muy cercano a Rutila. Hija de la... Del delfinado Casillas. Y nada. Lo que sí es que los encontré a los dos encueraditos. ¡Ay! En pleno acto a los dos. Pero bueno, supongo que esos son chismes nomás de pueblo, ¿no? Vamos a lo que nos interesa a los dos. Sí, usted y yo tenemos mucho que arreglar. Pero sí me interesa a los la hija de Casillas. Vente, ¿cómo estuvo eso? Bueno, pues ya le platico que la morrilla, pues sí está muy, muy sabrosa. No. No, ya me interesó más. Ahora sí vamos a saber por dónde va a sacar la cabeza Aurelio. Vamos a saber si está vivo ese hijo de la fregada. No. 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 No.